Claro que sí compadre, continuamos, continuamos con la música en vivo, la música todo, con la música que no pasa de moda compadre No, no, no Chiquitita, si no me quieres, pues busca otro amor mami Ah, wei, wei compadre, ánimo Y hasta un lado que ahí te voy compadre, suéltala, dice, fuerza y poder, ánimo Y eso, ánimo, chiquitita Y no llores, que aún no te espero, suéltale compadre, salud para toda mi gente, por aquí viene con mucho cariño Dale, chale Henry Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Que te casas con un rico Que te casas con un rico Que te casas con un rico No te castiguen No te castiguen Y te casas con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Salud Y no te encuentres a un borracho como yo Salud Y ay, 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 ay Y arriba el norte con baile Saludos para toda mi gente bailadora No más que bonito baila Saludos Zumba de mi compa chava Salud Salud Y eso Fuerza y poder Salud Y aunque borracho Ese es mi orgullo Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseos Mi deseos tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Continuamos adelante, adelante Mi gente bonita no pare Abrásela de cachetito, de cartoncito De como usted quiera compadre Pero no la suerte Vamos a seguir bailando esta noche Con mucho cariño por todos ustedes